El obtener una planta de mango a partir de una semilla es algo muy sencillo y muy rápido ya que en un mes como máximo ya tienes tu plantita El hacer que esta crezca y se desarrolle y te de frutos es ahí cuando se puede volver algo muy tedioso y muy tardado Ya que suele tardar hasta de 6 a 10 años o quizás hasta más en dar fruto Y esto hablando que esté en el suelo, el maceta suele tardar todavía muchísimo más Es por esta misma razón que se opta por hacer injertos, estos te van a permitir tener frutos en menor tiempo y obviamente también tenerlos en una maceta Para obtener un injerto lo primero que debes de asegurarte en que vas a recolectar perfectamente es una vareta De un árbol de mango que ya esté en producción Pero no cualquier vareta, para esto debes de irte guiando por unas características que te voy a dar a continuación Bueno principalmente la vareta debe de encontrarse en una etapa madura Es decir que tenga por lo menos unos 5 o 6 meses desde que brotó de un nuevo ciclo Estas ramas por lo general suelen tener una coloración en sus hojas bastante verdes y suelen ser muy turgentes al tacto Otra cuestión que debes de checar es que la yema principal se encuentre totalmente abultada Ya que esto te va a indicar que está por comenzar un nuevo ciclo Y es así cuando nosotros debemos de cortar nuestra vareta para que ésta no tarde mucho en iniciar una nueva brotación Y por ende el injerto sea exitoso y en un menor tiempo Lo siguiente que debes considerar es el grosor de lo que es el tallo que nosotros vamos a injertar En este caso si es este, este grosor de tallo debe de coincidir con el grosor del tallo donde vamos a realizar el injerto En este caso yo voy a utilizar este arbolito de mango que tiene aproximadamente un año desde que lo germiné Y voy a utilizar esta rama ya que este grosor coincide bastante con el que les acabo de mostrar Así que ese es otro punto muy importante que debes tomar en cuenta para que tu injerto sea exitoso Bueno vamos a utilizar una cuchilla o bien un cuchillo o una navaja para injertar En caso de que no tengas ninguno de los que te acabo de mencionar puedes usar bien un cúter sin ningún problema También vamos a utilizar una tijera, estos materiales deben de estar muy bien desinfectados Puedes ponerlos en alcohol aproximadamente unos 5 minutos y después las limpias con algún trapo o bien con agua que esté limpia O si no lo puedes dejar que se seque el alcohol y después utilizar cada uno de estos materiales Muy bien una vez que tengamos nuestra vareta ya cortada le vamos a terminar de quitar todas estas hojas Y lo vamos a dejar totalmente defuliado Esto va a ayudar a que nuestra vareta no se nos vaya a deshidratar en el tiempo que dure su formación de callo Y posteriormente el retoño de nuestro injerto Para que nos quede de esta manera totalmente defuliada Ahora vamos a enredar nuestra vareta en un plástico que no sea muy grueso pero tampoco que no sea tan liviano Que sea resistente La vamos a enredar toda Hasta que nos quede de esta manera totalmente enredada en el plástico Esto nos va a permitir que la vareta no se nos deshidrate hasta que se forme el callo para que nuestro injerto sea exitoso Bueno para realizar el injerto como lo comenté debemos de checar que tanto el grosor de nuestro patrón coincida con el grosor de lo que es la vareta Voy a cortar aproximadamente por aquí con la tijera totalmente desinfectada como lo comenté Y después haré un corte también en la vareta para insertarla en este mismo lugar Pues bueno ya hice el primer corte como ves es un corte limpio, rápido, sencillo y ahora haré el corte en la vareta El corte lo haré de la siguiente manera Voy a cortar de aquí hacia abajo igual de la parte posterior A forma de que se haga una cuña que pueda ingresarse ahí donde acabamos de hacer el corte en lo que es el patrón Bueno el corte nos debe de quedar aproximadamente de esta manera Tiene que ser un corte en forma de cuña Y limpio que no se vea adentado Posteriormente en el centro de lo que es nuestro patrón Nosotros vamos a hacer un corte de esta manera Aproximadamente de unos 3 a 2 centímetros Igual que el que realizamos en nuestra vareta que va a ser la que vamos a ingriertar Para que el corte nos quede más o menos de esta manera como lo estás viendo Vamos a colocar nuestra vareta justamente en el centro Y con la ayuda de otro plástico ya sea una tira de bolsa o una tira de plástico que sea un poco resistente Vamos a enredar a forma de dar presión en toda esta zona Para que con el paso de los días aquí se forme un callo Que permita que nuestra vareta comience a retoñar Para que al finalizar nos quede así Debes de checar que los bordes tanto de la vareta como del patrón coincidan Ya que esta va a ser la clave para que todos los tejidos que se encuentran en ambas partes Tengan buen contacto y te aseguren el éxito de tu injerto Muy bien nuestro arbolito lo vamos a poner en un lugar a semi sombra Que reciba luz del día pero no de los rayos directamente Simplemente la vamos a tener ahí hasta que nuestra vareta comience a brotar de la parte superior La vamos a estar regando de igual forma como siempre lo hemos hecho Puede ser cada tercer día Puede ser cada día si hace bastante calor en tu localidad Y si hace pues muy poco sol O de plano estás en un lugar donde las temperaturas en invierno están un poquito bajas Te recomiendo que nada más lo riegues cada 4 o 5 días Eso ya dependerá mucho del clima en el lugar en el que tú vivas Si no te es posible tenerlo en un lugar a semi sombra Lo puedes tener en el sol Pero con la condición de que esto lo protejas con algún otro material Puede ser una bolsa que no permita que los rayos peguen directamente a la vareta Y bueno el proceso tardará aproximadamente de un mes a dos meses y medio en comenzar a brotar Cuando aparezcan las primeras ramas en esta parte o bien las primeras hojitas No vamos a quitarle todavía el plástico El plástico únicamente se quita cuando ya el retoño aquí arriba tiene ya una coloración como esta Si todavía se encuentran las hojas marrones o el retoño está bastante grande Pero las hojas todavía están tiernas No es momento de quitar el plástico Como lo mencioné solamente se quita cuando las hojas ya se encuentran de esta coloración Y pues esta es la forma de hacer los injertos Yo así es como he tenido todos mis árboles frutales en maceta Tanto de mango como de otros frutales Este proceso te sirve para cualquier árbol frutal No nada más para mango Puedes usarlo en aguacate, en durazno, incluso en cítricos también lo puedes hacer Aunque claramente hay otros métodos de propagación pues un poco más distintivos para cada uno de esos frutales Bueno el proceso de injerto lo hicimos en varios minutos aquí Ya que fue a modo de explicación para que tú lo puedas realizar Pero lo más conveniente es que esto nosotros lo hagamos en el menor tiempo posible Ya que los cortes que nosotros hacemos deben de mantenerse frescos en el momento en que estos dos tengan contacto Ya que si se llega a secar ya sea el corte que le hicimos a la vareta O bien el corte que le hicimos al patrón También podría poner en riesgo nuestra efectividad de nuestro injerto Así que esto se debe de hacer lo más rápido posible Si tienes la posibilidad hacerlo en menos de dos minutos Y pues nada espero que les haya gustado el video y nos vemos en un siguiente Saludos